Buenas tardes, queridas señoras, señores también, me da mucho gusto saludarles en esta bonita tarde. Hay un poco calor, ¿Verdad? Pero es parte ya de la época. Primero, quiero agradecerle a Dios, segundo a la directiva, por la iniciativa, por esa intención que ustedes, felicitaciones, señores, y a ustedes también, queridos señores, que prácticamente ya lo decía acá, se mantienen casi que todos los días vendiendo. Dependemos de este lugar. Y nosotros tenemos que corresponder ahora para darle un mantenimiento, para darle la limpieza y la pintura que hemos estado coordinando con la directiva, y hoy es una realidad. Yo quiero mencionar algunas cosas importantes. Ya acá se dijo, pero yo quiero recalcar, hoy que le vamos a dar mantenimiento a este mercado, ojalá que tarde por mucho tiempo. Ustedes saben que un quetzal, cien quetzales cuesta conseguirlos. Yo he visto las señoras acá vendiendo todo el día, descansado, por supuesto. Hay que tener también iniciativa, hay que tener entusiasmo, cómo atender a la gente. Y ustedes tienen ese carisma, ustedes tienen esas cualidades, y por consiguiente, ahora que le vamos a dar mantenimiento a este lugar, colaboremos todos. Yo siempre he dicho, el alcalde no lo puede hacer todo. Muchas veces se critica, ¿verdad?, que ¿por qué el gobierno?, que ¿por qué el alcalde?, que ¿por qué el presidente? Todos tenemos que poner nuestra, nuestra, nuestro granito de arena. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que tener un mismo espíritu. Solo así podemos avanzar. Si en caso, si en caso hubiera una persona con un espíritu negativo en esta tarde, ojalá, ojalá Dios quiera que pueda reflexionar y ver de qué manera dejar bien bonito nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo, solo yo no puedo hacer ese trabajo. Tenemos que unificar esfuerzos. Luego también decirles, yo recuerdo, tal vez voy a utilizar un ejemplo de mi mamá, que gracias a Dios está con nosotros todavía. Ella decía, mi difunta mamá decía ella, tenía una su cocinita en su cuarto, ¿se recuerdan ustedes?, con caña, caña de milpa, con su techo de paja, ¿verdad?, que ustedes conocen perfectamente. Pero decía mi mamá, todos los días, ella barría, no solo lo que es el piso, digamos, el patio o la tierra dentro de la cocina, sino barría también, a pesar de que era de paja, siempre barría, también la pared no era de bloc, sino que era de caña. Y ella dice que se mantenía todo el tiempo limpiando. Y un lugar higiénico vale la pena, señores. Así las personas que vienen a comprar, se llevan una buena impresión. Alguien más me dijo en una ocasión, lamento mucho, me dijo, se los voy a compartir, me dijo un amigo, una casa de afuera se miraba tan bonita, era de terraza, pero cuando entré, había un desorden totalmente. Yo me decepcioné, dijo él, Malaya, fuera mía esa casa, yo la pondría bien bonita, decía, verdad que la higiene tiene mucha importancia. Alguien más dijo, que higiene no es mantener una ciudad limpia, no es estar barriendo todos los días, sino saber mantener, mantener ese lugar. Hoy, que vamos a invertir miles de quetzales, aprovechemos que quede bien nuestro mercado. Ya coordiné con los del mercado, les vamos a la pintura, ustedes colaboren en poner la mano de obra, y vayan quitando las cosas, miren ustedes, que no nos favorecen nada, a veces hay pita, hay alambre, hay otras cosas, que no nos ayuden nada. Pongamos algo bonito, ahí sí, bueno, barato y bonito, y esto va a quedar, ¿para quién? Para nuestros clientes, para los que vienen a comprar, también para los extranjeros. Cuando vengan, mañana, pasado, mañana, ah, qué bonito el mercado Patsum, las vendedoras, los vendedores están bien coordinados, y eso, ¿qué? Nos da una gran satisfacción. Yo puedo decir, nos puede dar una gran, tal vez hasta puedo, orgullo, ¿verdad? Porque estamos en un lugar higiénico. Aquí estoy con ustedes, señores, hagamos bien el trabajo, y por supuesto, cuando ya esto esté, alguien me dijo cuando venía caminando, alcalde ya nos trajo la refacción, todavía no, porque no hemos empezado a trabajar, ¿verdad? Cuando oíste, les voy a mandar refacción, ¿sí? ¿Está bien? ¿Quieren refacción? Bueno, va a haber refacción para ustedes, y también yo vengo a refaccionar aquí con ustedes. Quiero culminar con esto, para mí Dios, y para mí Dios, bendición a Dios, todo es posible, y con todo el interés, con toda la voluntad, y que salgamos adelante. Pero ya en otras condiciones. Cualquier cosa, con todo el corazón. Mateo Chive, manos a la obra, y a trabajar, se ha dicho, con todo el gozo, con todo el entusiasmo, que nos caracteriza los buenos patsuneros. Así que, muchas gracias, que Dios les bendiga, ánimo, y a trabajar, entonces. Muchas gracias también al comité. Lleva la palabra, señor Descartes. Lleva la palabra.